Fotos y sonrisas en la despedida de Benoit Leconte el martes en una playa de Japón, antes de que el nadador francés se lanzara al océano. En los próximos meses estará muy lejos de tierra firme, nadando en dirección a la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. El deportista de 51 años pretende atravesar el Pacífico en un viaje de 9.000 kilómetros, que calcula le llevará entre seis y ocho meses. Estoy muy ansioso por empezar ya, saltar y empezar a nadar. Es para lo que estoy listo ahora. Veinte años después de superar tormentas, tiburones y picaduras de medusas al cruzar a nado el Atlántico, Leconte emprende su primera travesía del Pacífico para alertar sobre la contaminación de los océanos. Con la ayuda de un equipo de ocho personas, llevará a cabo además una serie de investigaciones sobre las aguas oceánicas y el cuerpo humano. Enfundado en su traje de neopreno, el francés inició su desafío acompañado de su hija de 17 años y su hijo de 11, que nadaron un centenar de metros junto a él antes de regresar a la costa. Leconte nadará unas ocho horas por día y descansará y comerá en un velero que lo acompañará en su aventura.